La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara llevó a cabo una audiencia este jueves con testigos del Departamento de Justicia para continuar sus esfuerzos en la reducción de delitos de pandillas en las comunidades del país. Los crímenes de violencia, tráfico humano y drogas se han incrementado significativamente debido a las 33.000 pandillas que existen actualmente en Estados Unidos. El vicesecretario de Justicia interino, Kenneth Blanco, aseguró que uno de los desafíos más grandes de esta lucha es la seguridad de las personas involucradas. Algunos de los desafíos son los desafíos que fueron mencionados anteriormente. Es la seguridad de estas víctimas y la seguridad de los testigos y poner a esos individuos en lugares donde podamos utilizarlos y que se sientan seguros. El capitán de Aguasiles de Los Ángeles, Chris Marks, explicó que la presencia de estas pandillas es cada vez más notable y su captura más complicada. Por lo general, las investigaciones de tráfico sexual comienzan muy pequeñas, una víctima y un proxeneta. Y solo después, con el tiempo, se convierten en 11, 13 víctimas. Y no podemos permitir que esa conducta continúe donde estamos obligados a hacer una detención inmediata para sacar a ese peligroso criminal de la calle, lo que realmente nos prohíbe imponer la ley de crimen organizado. Necesitamos que la investigación crezca durante un periodo de tiempo más largo. El Departamento de Justicia asegura que la lucha contra las pandillas es una prioridad en su agenda y que está dispuesta a utilizar hasta sus recursos más creativos para poner fin al crimen organizado. Irene Serrano, Voz de América, Washington.